Nos tenían muy apergollados los corporativos que manejaban la información en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado frenar a los medios de comunicación que se creían dueños de eventos políticos y sociales en México, al grado que se les llegó a conocer como el cuarto poder. Los grandes medios informativos como Televisa, TV Azteca, Imagen TV y otros medios, eran quienes jugaban un papel muy importante en México y contra estos estuvo luchando por muchos años el actual presidente López Obrador. Con la llegada del presidente López Obrador a Palacio Nacional, hoy por hoy, los medios tradicionales de información ya no tienen credibilidad porque el pueblo ha despertado y conocen muy bien el modus operandi de estas cadenas televisivas que por muchos años estuvieron ocultando la información a los mexicanos. En los últimos años, Televisa, TV Azteca e Imagen TV han realizado diferentes planes estratégicos para recuperar su rating. Empezaron a despedir de forma masiva a supuestos periodistas presentadores de noticias clásicos como o Joaquín López Dóriga, Lolita Ayala, Víctor Trujillo, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, entre otros. Sin embargo, esto no le alcanzó a Televisa para recuperarse, ya que el presidente López Obrador, a través de la mañanera, abrió los ojos al pueblo mexicano y hasta el momento, las mañaneras tienen más rating que las cadenas televisoras que están al servicio del viejo régimen. Las redes sociales están por delante de estas televisoras que por muchos años engañaron e hicieron mucho daño al pueblo mexicano. Ante este tenor, el presidente López Obrador celebra que el pueblo haya despertado e informarse de primera mano con las mañaneras. Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer cómo es que Televisa y otras televisoras le cerraban la puerta cuando iniciaba su lucha social y no le permitían dar su mensaje de transformación. Y hoy, estas televisoras están siempre buscando y rogándole al presidente para dar una entrevista. Señor presidente, a 17 años de que este reportero lo invitara a su espacio informativo, siendo testigo quien se encuentra a mi izquierda, el licenciado Jesús Ramírez, y una entrevista fuera irrumpida de manera abrupta, ¿qué mensaje dejó ese capítulo para los colegas que nos acompañan aquí? ¿Qué piensa usted de la censura y si cree que en esta administración de la Cuarta Transformación se erradicó el chayote? Yo pienso que avanzamos mucho en garantizar la libertad de expresión. Bueno, nos ayudó el que se tenga esta conferencia, que podamos estar informando, ejerciendo nuestro derecho de réplica. Esto ayudó. Pero también antes lo de la creación, el surgimiento de las redes sociales. Eso fue muy importante. A mí me tocó antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Y antes, ya lo hemos hablado, estaba muy controlado, muy centralizado. Nos tenían muy apergollados los corporativos que manejaban la información en México. Es que no había ni siquiera derecho de réplica. Y ellos decidían qué informaban y qué no informaban. Y el pueblo lo sabe bien. Hay expresiones populares como el decir solo dan a conocer lo que les conviene. Eso es muy común escucharlo en el pueblo desde hace años. Y además eso prevalecía. Era muy difícil conseguir una entrevista siendo opositor. Ahora, todos los medios dan entrevistas a los opositores. Todos. Es más, entrevistan más a los opositores que a los que están del lado de la transformación. Ustedes no han estado tan pendientes, pero es predecible. ¿A quienes invita a Azucena Gurestecki? ¿A quienes tiene ahí siempre? ¿A quienes tiene ahí Pepe Cárdenas? ¿A quienes tiene ahí siempre Joaquín López Uribe? ¿A quienes tiene ahí siempre, con excepción de Epimenio? Siro. Puro opositor. Eso antes no sucedía. De vez en cuando conseguíamos una entrevista. Un Carmen Aristegui me daba entrevistas de vez en cuando. Cada dos, cada tres meses. A veces, cada seis meses. Para también simular de que había pluralidad. Pero era para cubrir el expediente. Es claro que yo lo aprovechaba. Ya les he hablado mucho de cómo cuando había un cerco informativo después del 2006 el licenciado Zabludowsky le pedíamos que nos abriera el espacio. Otros no nos daban oportunidad. Y él sí. A pesar de que había salido de Televisa y que pues era muy apegado al régimen porque así era su jefe Emilio Azcárdenas, papá. Decía que él era soldado del presidente. me acuerdo que la primera entrevista que me hicieron en Televisa bueno, me hizo una entrevista primero el finado Ricardo Rocha cuando los movimientos del petróleo en Tabasco y luego formalmente me hace una entrevista en Televisa porque llegué a conocer a Emilio Azcárdenas papá y llegué a tener buena relación con él al final y tengo con él buenas anécdotas y me conceden la primera entrevista con el iniciado Sabludowsky que era un programa que pasaba en la noche creo que 24 horas o no sé cómo de Sabludowsky de la noche sí y me hace la entrevista pero de todas maneras aún cuando ya había una relación con Emilio Azcárdenas papá este de respeto él llegó a concebir esto que estamos viviendo quizá no así pero él sabía porque era un hombre inteligente y de juicio práctico de que las cosas ya iban a cambiar en México entonces cuando nos conocemos y empieza a empezamos a tener relación es porque él ya quería abrir este Televisa me hacen una entrevista dice Sabludowsky pero me la hace en la mañana o al mediodía o sea no en vivo por aquello de que este había que había que protegerse claro aparece con el mismo en la noche con el mismo traje y en apariencia era en vivo pero no se grabó antes porque si decía yo una cosa más fuerte de lo normal pues corte y confección pero así empezó entonces en ese ambiente el licenciado Sabludowsky después se va bueno vienen los cambios y se va a Radio Centro y tiene un programa de radio y ejerce un periodismo más abierto creo que se sentía más libre al grado que de todos los medios él era el que más nos abría espacios cuando estaba usando oposición claro me decía este también se cuidaba se cubría me decía licenciado usted pidió la entrevista ¿verdad? sí licenciado yo la pedí yo no la estoy entrevistando digo yo la pedí porque yo quiero informar le escuchamos licenciado y me iba yo rápido ahí se hablaba yo de corrido aprovechando no me interrumpía en sentido estricto no era una entrevista era porque Calderón ya había presentado iniciativas de reforma a las leyes para privatizar el petróleo y necesitábamos movilizarnos para detener esas contrarreformas y nos íbamos a reunir en el Zócalo y era la forma de comunicarle a los ciudadanos para que todos acudiéramos al Zócalo era para ese propósito ¿no? y ya explicaba yo lo que iban a hacer lo que pretendían hacer y cómo no convenía y cómo teníamos que defender el petróleo y cómo debíamos concentrarnos agruparnos en el Zócalo tal día a tal hora ahí les espero pero esto tardaba yo era un discurso era un mitin yo hablando y él con el micrófono abierto ni una sola pregunta ya terminaba yo y me decía licenciado no este se le ofrece otra cosa es todo lo que tiene que decir sí licenciado muchas gracias entonces así era en ese tiempo me toca ir contigo y tú como siempre muy abierto este porque eres muy buena persona y además te gusta tu oficio como le decía yo al joven ayer el noble oficio del periodismo entonces me invitas a ver si me ayudas a recordar hace ¿cuántos años fue? 17 años tenía un programa de radio de una cadena que era de los periódicos estos El Sol que no alumbraban los soles que no alumbran pero bueno este aunque no alumbraban entonces que tenían periódicos y tenían también esta estación de radio ¿qué estación de radio era? ABC ¿existe todavía? una conversión a Radio Cañón sí entonces él tenía bastante audiencia porque abría el micrófono hablaban por teléfono hacían preguntas era un programa de avanzada y entonces él alegre entusiasmado porque me iba a entrevistar yo también aprovechando todos los espacios y empezamos ¿no? está aquí dirigente opositor no sé no quiero tampoco acordarme de qué partido era yo dirigente entonces este hace 17 años ¿qué año es exactamente? 2007 acababa de pasar el fraude del 2006 ¿sí? y este no pues estaba muy fuerte la censura entonces empezamos aquí está con nosotros si quieren hacer preguntas si quieren hablar están abiertos los micrófonos y me hacen la primera pregunta ya le contesto y entonces entra una llamada le entra una llamada me imagino que de los directivos y dice le pasan una tarjeta o algo así hay una llamada que es urgente yo me doy cuenta y dice y le digo nos vamos a comercial y ya regresamos ya vamos a continuar con la entrevista él no sabía de qué se trataba entonces viene el comercial contesta la llamada y yo me intuyo que le dicen paras la llamada digo la entrevista porque si no te vamos a cepillar entonces me ves todo preocupado o sea qué hago me acuerdo que te dije y hasta te abracé y te dije no te preocupes no 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 te arriesgues ya la dejamos así y ya no regresamos del comercial la gente ya debe haber dicho y qué pasó si está empezando pero cómo fue a ver sí le iba a entregar a usted su expediente del CISEN el de 1994 cuando fue quien ganó la elección de Tabasco y venía ahí la lista de los reporteros que cubrían para Roberto Madrazo pintado esa gira y cómo lo golpeaban a usted y para quienes participaban y digo perro no come carne de perro no le podría decir los nombres de los colegas pero así fue como lo trataron y había un banquero que el secretario de economía del presidente Clinton denunció Carlos de Jesús Efraín Cabal Peniche como una fuente de financiamiento de los colegas reporteros que apoyaban a Roberto Madrazo en la campaña de 1994 y venían las nóminas de cada uno de ellos y cómo lo golpeaban a usted y las atenciones especiales que se daban en la campaña de 1994 cuando usted ganó la quinta a Grijalva pero no le reconocieron esa era una parte y estaba y muchas aberraciones que venían era el CISEN de los tiempos de Ernesto Zedillo de Carlos Salinas y más atrás eso pero llegó esa llamada se quedó el documento en la mano y ya no se le pudo entregar a usted pero si hubo la llamada por supuesto que sí mire usted ahí está la cabina y llama la coordinadora del programa ven ven para acá hay una llamada muy importante y toma la llamada usted estaba ahí y regresó el reportero le dice oiga hay un problema en la transmisión me podría acompañar a hacerlo en YouTube usted sabe que a veces se cae la transmisión y usted bajó al noveno piso se quedó un rato no, no te preocupes no, no te preocupes mejor me retiro para que no tengas problemas y finalmente pues se perdió usted es presidente el reportero se quedó sin empleo pero el reportero finalmente logró ubicarse en otros espacios y ahora lo acompaña finalmente en el último tema como ex alumno como titulado usted también lo es con 10 años de diferencia de la facultad de ciencias políticas y sociales de nuestra máxima casa de estudios y me pidieron mis colegas que si algún día nos invita a la finca Genovevo de la O para repasar los 207 años de la vida de Carlos Max ojalá nos dé esa invitación señor presidente bueno pues ya lo de Genovevo de la O que él menciona un dirigente zapatista muy consecuente mucho muy consecuente y tenía un ranchito que se llamaba como se llama la quinta de Palenque entonces le decían ¿a dónde va don Genovevo? voy a ya me voy entonces a Palenque esa es la historia y qué bueno que estás en la facultad de ciencia política estás ahí visito hoy pláticas como usted nos titulamos usted confiesa no nos titulamos en el mismo año usted y su servidor en el año de 1980 1987 perdón señor presidente usted ya finalmente para no abusar de los colegas pero sería importante que conocían este capítulo usted con un capítulo de la nacionalización de los bienes en la formación del Estado mexicano en un periodo y ahí platicamos con los colegas de ciencias políticas sociales su servidor lo hizo con la tesis la política exterior de desarme de Mijael Serguiegue Vigarba y usted lo hizo con la de la formación del Estado mexicano pero fue en el mismo año 1987 y qué bueno que un compañero de nuestra facultad por eso le pedimos que nos invite ahí a la casa de Genovevo de la O pronto para poder platicar con usted Sí bueno pues te felicito mucho a mí la facultad me trae muy buenos recuerdos primero porque cuando estudié en la facultad fueron momentos difíciles por la situación económica de mi familia y vivía en la casa del estudiante tabasqueño y luego en Copilco El Alto y me quedaba ya muy cerca la universidad pero en ese tiempo teníamos muy buenos maestros también por la situación lamentable de los golpes de Estado en América Latina entonces muchos maestros tuvieron que salir de esos países y trabajaban en la UNAM y tuvimos una muy buena formación en la UNAM y también maestros mexicanos muy buenos por ejemplo a mí me dio propaganda y opinión pública González Yaca que debe todavía Edmundo González todavía debe estar por ahí de Querétaro y el maestro emérito Rodríguez Araujo Octavio partidos políticos daba grupos de presión partidos políticos y tenía en ese entonces a la afinada extraordinaria mujer Paulina Fernández como ayudante y luego se casaron yo me voy a 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 en el INI y y luego este hay una ruptura en el PRI y me regreso en el 83 y como no me había titulado, aprovecho para estudiar lenguas extranjeras, porque para recibirse hay que tener una posición de una lengua o dos traducciones. Entonces, yo hice dos traducciones en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. Ahí estuve seis meses, cumplí con eso, terminé las materias y ya hice la tesis. Y mi asesora de tesis fue quien había sido mi compañera de clases, Paulina Fernández. Hay una buena anécdota, porque la tesis es un buen trabajo de investigación sobre la formación del Estado Nacional en México. Y me estaba pidiendo mención honorífica para mí, ella, y le dijeron que no, porque no tenía ocho de calificación en la carrera. Saqué 7.7, 7.8. Por eso digo que terminé de milagro, porque era muy difícil la vida de estudiante. Para nosotros fue muy difícil, para mí, porque viví becado y viví pues en la casa del estudiante primero y luego en vecindades. Vivíamos en un cuartito en Copilco, el Alto, en una vecindad, cuatro compañeros, en Litera, dos camas así y a mí me tocaba arriba y el techo era lámina de zinc y con el frío y el agua pues goteaba y había problemas para la comida. Teníamos una señora que nunca, nunca, nunca la voy a olvidar, que nos daba comida. O sea, se dedicaba a eso. Ponía fuera de su casa, en el patio de su casa, unas mesas y ahí vendía comida. Y nos daba comida sin que le tuviésemos que pagar, sino íbamos pagando poco a poco, pero estaba tan mala cosa que yo ya no podía ir porque no le pagaba. La comida era, no se me va a olvidar, por lo general, una sopa de pasta, bastante arroz, tortilla y un guisadito, así, y una jarra, de esas de plástico, de Kuley. ¿Se acuerdan del Kuley? Bueno. Pero con la tortilla y con el arroz, ya. Entonces, iban mis compañeros, porque no sólo éramos cuatro en esa vecindad, vivían más compañeros estudiantes de otros estados. Desde luego, baño colectivo, boiler, que vendían de la serrín, pero a veces ni para la serrín, sino era papel, parrillita eléctrica, de ese de barro y del alambrito, y ahí componiendo el alambrito y comprando a veces en la carnicería unos huesos que le echábamos agua y había caldo y seguía el hueso ahí. Más agua y había caldo. Cuando no iba yo, porque me daba pena, le decía a mis compañeros, doña Gloria, que una santa, decía, díganle al fraco, porque yo estaba muy delgado, que venga a tragar. Y ahí iba yo. Pero esa era la vida. Entonces, de estudiante, de entonces, muy bueno, porque la universidad era gratuita, sigue siendo gratuita. Luego, la biblioteca ayuda mucho, tanto la biblioteca como la facultad. Claro que estudié estudié donde estaba antes, la facultad de ciencia política. Así es. Las islas, ¿sí? Sí. Y la biblioteca central, o sea que eso es de gran ayuda. Entonces, fíjate qué buenos recuerdos, ¿no? No se me va nunca a olvidar eso. Todos estos maestros, muy buenos maestros en esos tiempos. Y era un momento también, a lo mejor yo exagero porque siempre se queda uno con la idea de que los tiempos de uno fueron los mejores, ¿no? Pero sí, las ciencias sociales estaban muy bien colocadas. Luego vino toda esta decadencia porque el neoliberalismo no solo causó daño no solo causó daño en lo económico, en lo social, en todo, en todo. Acabaron con la escuela de economía, que era buenísima, la UNAM. Y ya todo fue neoliberalismo, como Friedman, las recetas, las cartas de intención, las llamadas políticas estructurales o reformas estructurales. Ya nos dictaban, imagínense cuánto orgullo ahora, que elaboramos como no había sucedido en años, nuestro propio plan de desarrollo con nuestra propia agenda, sin ajustarnos a las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Desde luego no somos irrespetuosos, pero actuamos con independencia y por eso la agenda de ellos, ¿cuál era? Reforma fiscal. ¿Qué significa reforma fiscal? Aumentar los impuestos. reforma fiscal. ¿Qué significa reforma fiscal? Aumentar los impuestos. Reforma fiscal. ¿Qué significa privatizar PEMEC? Privatizar la industria eléctrica. Reforma a la seguridad social, quitar prestaciones a los trabajadores. Reforma salarial, congelar los salarios. reforma fiscal. ¿Qué significa reforma fiscal? Aumentar los impuestos. Reforma educativa. Privatizar la educación pública. Ese era el plan. Eso era lo que… y en el Congreso eran las reformas que se aprobaban a la Constitución, a las leyes. por eso estamos en otro tiempo. Ya nos vamos a ir, ¿eh? Porque… verschic Paula, miras las mojas de la ayuda. Hernández, tratando de la estreia total. Gracias por ver el video.